En el EFE de ANATAM todos los días del año es el Día de la Mujer Trabajadora. Desde este proyecto trabajamos con mucho esmero en visibilizar a las mujeres líderes que desde sus proyectos empresariales y sus proyectos personales están contribuyendo a la transición ecológica. A lo largo de todo este tiempo hemos entrevistado a más de 35 líderes que con sus historias nos inspiran y que nos gustaría compartirlas con vosotras. Poneros en contacto con nosotros, con nuestro equipo de comunicación y compartidnos también vuestras historias para que nos sigan inspirando.